Polémica con Yosete Hurtado, hundió a su padre con nueva declaración y la tildan de mala hija. ¿Joana Sanmiguel se lava las manos luego de atropellar a una anciana en surco? ¿Qué pasó exactamente? Rosángela dejará sin plata a sus fans con nuevo negocio, Magali filtra pruebas. Polémica con Yosete Hurtado, hundió a su padre con nueva declaración y la tildan de mala hija. Te cuento pues que Yosete y Génesis podrían estar implicadas en los negociazos de Chibolín, pero ellas parece que no quieren tener nada que ver con su propio padre y han sacado su comunicado. Ellas pusieron en su cuenta de Instagram lo siguiente. Estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores. ¿Qué? O sea, su padre está con un pie a ser encerrado de por vida y ellas bien gracias en los Unites. Lo peor es que lo que dijeron es verdad porque ya vimos que se fueron de parranda con una marca de cosméticos y todavía ponen latinas in the house. Con ellas no es, ¿ah? Pero su circo estaría por caerse en cualquier momentito porque ya se ha deslizado que serán investigadas también. ¡Oh, my! De acuerdo con la abogada penalista Romy Chan, las investigaciones sobre lavado de dinero a menudo involucran a familiares cercanos. cuando existen indicios de que podrían haber sido utilizados para esconder el origen ilícito del dinero. Chan dio a conocer que las autoridades quieren indagar en cómo se originó el patrimonio y si éste fue declarado correctamente ante la SUNAT. Entonces las hermanitas Hurtado podrían ser investigadas si es que se encuentran bienes a nombre de Andrés Hurtado y no hay justificación clara detrás de su adquisición. Ay, es que la abogada dijo que era normal que la gente use a sus hijos o familiares cercanos para registrar propiedades y evitar que se haga algún tipo de movimiento sospechoso. Claro está que manutención o regalos familiares no entran en el asunto. ¿Tú crees que Josette y Génesis Hurtado están exentas de este tipo de investigaciones? ¡Te leo en los comentarios! Pero bueno, la cosa es que ya se sabe que las hermanas Hurtado podrían haber mentido respecto a sus bienes. Entonces, ¿cómo así? Te cuento pues que un antiguo trabajador de Andrés Hurtado reveló que las hijas no tenían ni un solo dólar y que todo el dinero que tenían era porque su padre las mantenía. Sí, según el chamo no hay que marcas le paguen ni que tengan contratos exclusivísimos para que se hagan las millonarias, sino que Chibolín les pasaba una manutención. ¡Oh my! ¿Y tú, qué crees de todo esto? Te leo en los comentarios. ¡Adiós! ¿Joana Sanmiguel se lava las manos luego de atropellar a un anciano en surco? ¿Qué pasó exactamente? ¡Uy, la huelí! ¡Uy, pero sí se ha lastimado su narizito! Y es que a Joana la acusaron de haberle casi casi pasado el carro a una señora de avanzada edad y obviamente la noticia se volvió un escándalo en redes. Ante todo el revuelo, Joana salió con un comunicado a aclarar lo que pasó. En su carta la actriz pone, Mientras conducía por la zona sentí un impacto inesperado en el espejo lateral de mi auto y me percaté de que una señora se había caído producto del golpe. Según el video, vemos que estaba la mujer tirada en el piso y luego vemos a la popular Keka bajando de su camioneta para ir a auxiliar a la señora. A raíz de esto y de que varios testigos estaban grabando al momento, Joana ofreció su ayuda a la señora y hasta le dijo que la podía llevar a una clínica, pero la anciana se negó en todo momento. No quería que la toquen y siguió su camino. Es más, en un punto se ve que está molesta cuando Joana la persigue para decirle que la lleven a un chequeo por precaución. Uy, pero sí se ha lastimado su naricita. No quiere, pues. No falta que se llegue a un medio. Sí, ajá, mejor para prevención. Ay, la señora, qué trerca. Pero claro, la intención estaba. Exacto, la intención estaba. No quiere nada. Todo el mundo se quedó en shock y antes de que pase algo peor, la San Miguel dice que se fue de frente a la comisaría para contar lo que pasó y a que le hagan las pruebas necesarias. El dosaje tílico salió negativo y todo estuvo en orden. A la señora solo le dijeron que tenía un golpe leve en la nariz. Lamento profundamente este hecho y quiero enfatizar que en todo momento mi prioridad fue el bienestar de la señora. Puso la chata en su comunicado. Ah, pero hay quien dijo haber visto que fue ella quien se pasó una luz roja y una persona incluso dice en el video estaba en rojo. ¿Será que la San Miguel nos mintió? Bueno, ella dice que su prioridad siempre fue el bienestar de la señora. De hecho, se puede ver a Johanna muy atenta con la señora y asegurándose en todo momento que esté bien de salud. Lo bueno es que esto no pasó a mayores y la seño se fue bien campante como si con ella no fuera. ¿Tú qué has visto en las imágenes? ¿Qué opinas sobre este tema? Te leo en los comentarios. Rosángela dejará sin plata a sus fans con un nuevo negocio. Magali filtra pruebas. Hay un tema con mis poderosas que se han registrado. Se han registrado y están perdidas. Y es que la chica selfie estaba bien campante anunciando que se viene un proyecto en el que está trabajando para darles a sus fieles seguidoras una nueva oportunidad de crecer y bla, bla, bla. Pero Magali le pinchó el globo porque al parecer lo que ella está anunciando sería una especie de negocio tipo pirámide para hacerse millonaria y dejar sin un real a quienes ingresen. Y además comprando estos sets tienen un regalo especial. Yo creo que va a ser un desayunito, Ros. No sé a dónde me las llevo pero me las llevo a un lugar al menos. Unas pilas de generar plata, leche. Yo quiero plata. Me van a pagar, me van a depositar y vamos a ayudarles a comprar el producto. De acuerdo con la investigación la modelo proporciona un conjunto de cosméticos y lecciones de maquillaje a mujeres que además de comprar los productos deben hacer pagos iniciales para unirse a su red de ventas. Con esto ya la Urraca dice que esta estructura podría considerarse un esquema piramidal. Enseñar marketing pero en realidad le estás vendiendo es lo que se llama la famosa pirámide. Hay empresas de cosméticos, empresas que venden estas cosas. Y es que se empezaría con un pago de 49 soles que es una supuesta cuota de bienvenida que le otorga a los participantes es un kit de cosméticos además de clases para vender los productos. Así que necesito que produzcan ya. Necesito que me manden un mensaje directo a este link o al Instagram de las poderosas. Ya, necesito conversar con usted y que no sean fantasmas. Obviamente se ha puesto en duda la transparencia del negocio porque para continuar las mujeres que entren como participantes deben comprar un nuevo kit de casi 850 soles para revenderlo. Ay, te cuento pues que la venta de estos cosméticos no estaría haciendo que las mujeres ganen sino que sería el gancho para que Rosángela se llene los bolsillos con el cuentazo de hacer ricas a otras personas. Bueno, eso es lo que se deslizó en el programa de Magaly. Que empieces a comisionar sí o sí tienes que comprar tu kit de inicio que hasta el día de hoy está al 50% de descuento que sale a 47. Ay, te diré que la Rose se reúne en privado con sus mujeres empoderadas para darles asesoría. Pero pobrecita porque le filtraron el audio y escucha lo que dice No sé a dónde me las llevo pero me las llevo a un lugar al menos. Con unas pilas de generar plata, Liche. Yo quiero plata. Me van a pagar, me van a depositar y vamos a ayudarles a comprar el producto. Con tu espinosa. ¿Qué tal eso? Dime, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Será que la Rose sí quiere ayudar a miles a ser millonarias como ella? Te leo en los comentarios. Sea como sea, Rosángela sigue adelante con su plan y ha lanzado su cuenta de Instagram para convencer a miles de que la sigan y que busquen el cambio en sus vidas. Dice que busca mujeres que quieren emprender, hacer dinero y que les encante viajar. Suena medio engañoso, ¿no? Déjame tu opinión en los comentarios.